Comenzando el día con Dios, comenzando el día con Dios, iniciamos En ese capítulo de Zacarías es donde está el famoso verso que dice Entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel El que acabamos de leer en Edras, dile a Zorobabel que dice Jehová que no es con ejército Ni es con fuerza, es con mi espíritu, la revelación que hemos utilizado en congreso En los avivamientos y en montones de predicas alrededor del mundo Es con mi espíritu ha dicho Dios, esa palabra vino sobre un hombre despertado Cuando el espíritu lo despertó, el escuchó no es con fuerza, no es con ejército Es con mi espíritu ha dicho Dios El Espíritu Santo Está hablando a tu espíritu y lo ha estado despertando Cuando, cuál es un síntoma de alguien adormecido No ve, no oye espiritualmente, no percibe Y vive metiendo la nariz a donde no Todo el que vive buscando la falla de otro para criticarlo Es porque dejó de ver visiones Todo el que vive buscando la falla de otro Es porque ya no tiene visión para ver la suya Porque yo tengo tanta falla Que no tengo tiempo para ver la otra Estoy tratando conmigo, alábalo Toda persona que toma cualquier plataforma Para perseguir, para aplastar, para burlarse de sielvos y sielvas de Dios Es una persona adormecida Si estuviera despierto o despierta Estuviera profetizando, viendo visiones Y enfocado en la misión Y en el propósito Que se le ha revelado de parte de Dios Sigo padre Entonces ¿Qué hace usted escuchando a un dormido? ¿Qué hace usted escuchando a un dormido? Cuando yo era inconverso Y iba a las discotecas Siendo un jovencito de 14 años Atado Con todos mis amigos Yo miraba a algunos alegres Y miraba a otros Con una botella llorando Yo decía ¿Pero y por qué está llorando? Si hay fiesta Alábalo Porque estaba Bebiendo amargado Lo dejó la mujer Lo dejó el hombre Y estaban amargados allí ¿Pero qué lo amargaba? La bendita canción que escuchaban Ya se fue La morena me dejó La morena me dejó Esto te pasa Cuando tú te detienes tu oído A escuchar gente dormida Te van a dormir Con tus ojos Alaba a los que viven Con tus ojos En gente despiertas Gente que están buscando Cómo cumplir la profecía Gente que están buscando Cómo manifestar los dones de Dios Gente que están buscando Cómo ganar almas Gente que están buscando Cómo impartir fuego Sigo paro Y termino diciéndole esto La Biblia dice La Biblia cuando dice Despierta tú que duerme Te alumbrará la Ahí mismo dice No embriague y combino En el cual hay disolución Si no antes Sed lleno del Espíritu de Dios Con cántico Con salvo Con palabras La palabra sed S-E-D Sed Y después lleno La palabra sed Es del verbo continuo Continuamente que Aquí hay dos cosas Primero es continuo Segundo te dice Que la responsabilidad De llenarse Es tuya No de Dios No, no, no lo entendió Cuando usted tiene hambre ¿Qué hace? ¿Quién es que se llena? ¿Qué tiene que se llena? Usted Entonces usted es el responsable De leer el libro De leer la Biblia De poner sus ojos En las cosas espirituales De buscar a Dios Y mantenerse lleno Es su responsabilidad Por eso el sacerdote Tenía que levantarse Cada mañana Y meterle leña al fuego Por eso usted vive Una vida desconectada Escuchando gente dormida Escuchando el último Chilme del momento Alábalo Y pendiente a ver ¿Cuál es el último chilme? Y que si lo otro Y que es sábado gigante Y que es sábado flaco Y que es fulano Y que es parencejo Y pendiente Y cuál fue la última cantante Y tuviste el vestido Y ahhh Un montón de carne con ojo Muerto espiritualmente Pero si usted vive Pero si usted vive Leyendo libro Que si de fulano Que la unción Que el poder Que el ayuno Que la oración Que si busca leyendo El libro de Gigi Avila Que ora Que ayuna Usted se va a llenar Así que no dígame No diga Estoy débil espiritualmente Porque Dios no quiere No Dios quiere Que te mantenga lleno Termino diciéndole esto Despierte Y mira lo que te dice Dios Jehová el Señor Dice Isaías Me dijo Jehová el Señor Me dio lengua de sabios Para saber hablar A los alcanzados Y despertará Mañana tras mañana Despertará mi oído Para que oiga Como los sabios Jehová el Señor Me abrió el oído Y yo no fui rebelde Ni me volví atrás Isaías dice Que mañana tras mañana Él despertaba su oído Para escuchar a Dios Si tu oído está adormecido No vas a escuchar a Dios Pastor tengo tiempo Que no oigo a Dios Dios tiene tiempo Que no me habla Ha oído eso Dios tiene tiempo Que no me habla No, no es No es La expresión correcta La expresión correcta Es tengo tiempo Que no oigo a Dios No que Él no habla Él lleva día hablando El que no lo ha oído Es usted Mañana tras mañana Despertará Dios Mi oído Para que como sabio Lo escuche Y al escuchar a Dios En mi oído Mis palabras serán De sabios Para levantar Al cansado Para levantar Al desanimado Escucha Este es un principio Sorprendente Tú no puedes hablar Al cansado Si primero no escuchaste A Dios Tú no puedes hablar Al atado Si primero no escuchas A Dios Y tú no puedes Escuchar a Dios Si tu oído Está adormecido Despierta Despierta Vístete de poder Porque ha venido Tu luz Vístete de gloria Porque el tiempo De tu visitación Ha llegado Y despertó Jehová El espíritu El espíritu Del rey Ciro Para que cumpliese La profecía De Jeremia Quien Quiere Ser Despertado Quien Anhela Que mañana Tras mañana Su presencia Despierte Tu oído Si tu oído Se despierta Cada mañana Tu boca Se abrirá Cada mañana Quien le dice Espíritu de Dios Despierta Mi oído Agradecemos a Dios Por esta palabra Y a ti Por escucharla Acompáñanos mañana Porque comenzando El día con Dios Es lo mejor Comenzando el día Con Dios Comenzando el día Con Dios Ayúdanos dando like Y compartiendo Además invitamos A dejar tu comentario O petición de oración